¡Suscríbete al canal! Igual que Alba Mayo, de hecho ellos dos son amigos, a Gincho lo conocí por Alba Mayo y he seguido bastante su trayectoria, sus vídeos y demás y tenía ganas de probarlo, ¿vale? Le he pedido una Kaypor privado, me la ha probado en K-Mailier y estoy bastante contento, así que vamos a ver qué nos ofrece. Flat War es un juego de aventuras, ¿vale? Toque de rol, puzles, magias, desarrollo de personajes, un trame interesante y puede estar bastante bien, ¿vale? Lleva bastante tiempo con él, así que puede que nos encontremos algún que otro bug, lo cual supongo que es normal, aunque imagino que le habrá testado durante bastante tiempo. Pero tengo curiosidad por verlo, ¿vale? Así como hemos traído todos los juegos de Alba Mayo, bueno, todos no. He traído solo dos juegos de Alba Mayo. Vamos con el de Gincho también. Una partida. Flat World. Mundo plano, ¿no? Como la Tierra, que es plana también. Eso lo sabe todo el mundo. David Copperfield, maestro en telequinesis. Prince. Uf, claro, tampoco. Vaya hostia, me ha dado, coño. Vale, ¿qué hay que hacer? A ver, ¿puedo? No puedo llegar a él, ¿eh? ¿Puedo desviar eso de alguna manera? Igual tengo que aguantar simplemente. Porque estoy buscando opciones para bajar la música. Está muy alta, tío. ¡Uhú! A ver, supongo que cuando te quedes sin cajas te aburrirás, ¿no, crack? Vale, ¿te has aburrido ya o qué? Y esto que he puesto la música al 20%, creo, ¿eh? Está muy alta. Bájalo un poco, Gincho. Que ha sido esa explosión. Me encantan siempre las burbujas de diálogo. Me encanta que sean estilo cómic, ¿sabes? ¡Venid deprisa! Este es que es el malo, ¿no? Ojo. La ausencia de bocas a que obedecen. Supongo que para no tener que... programar, ¿no? El movimiento de la boca. Ah, pues está guapo, tío. Unas semanas antes. Y ahora es donde empieza el juego real, ¿no? Como hemos llegado hasta ese punto. Vale, es uno de esos juegos que empieza siempre por el final. Eso está guapo. Eh, ¿esa no es la bandera de Canadá? ¿O de Suiza? Yo perdería en el juego de las banderas, ¿eh? Ya es la hora. Cada vez me apetece menos ir a clase. Y lo peor es que sigo sin recordar cómo acabo de aquí. Pues quédate en casa, coño, jugando al WoW. Eso sí hago yo, eso sí hago yo. ¡Ojito! Aquí. Cuatro corazones. Vale, esto no sé qué es. Supongo que es cargar el Ki y transformarme en Super Saiyan o algo. Vete monedas. ¡Qué rico! Vale, tenemos inventario. Tenemos un inventario. El inventario es muy bonito, ¿eh? Bolsillos. Medallas. Bien, voy a bajar un poquito más la música. Eso está bien. Vale, vámonos. No puedo hacer nada más, salvo el cargar el Ki este, ¿vale? Las puertas no se pueden abrir. ¿Estamos en un hotel? Están numeradas las puertas. Este es el iconito del juego, ¿vale? El icono del ejecutable es este. Ah, espérate, que cuando utilizo... ¡Eh! ¿Otra vez? Buenos días. De bueno es nada. Bájame de aquí. Vétela así con la rodilla en toda la boca. ¿Sigues sin poder mover objetos con la mente? Por ahora sí. ¿Un mes entero yendo a clase para nada? Bueno, entero temprano. Quizás... ¿Quieres algo? Partírtela, pues, coño. Esto consume... Es que tengo como una poción. ¿Veis? Aquí arriba. Pero no, no, no se consume. Aquí puedo caminar. Perfecto. ¡Oh, qué bonito el pueblo! Míralo, que pro. Es un pueblo de telequinéticos. ¿Se les dice así? Kawa. Aldea de telequinesis. Qué guapo, ¿no? Hay un cofre allí. Lo acabo de ver, ¿eh? Tengo que ir al dojo. Los magos no se esfuerzan como nosotros. ¡Uh! Un momento. Ah, no sé. Se ha medio bugueado. Vale. Está bien. Los magos no saben lo que es trabajar de verdad. No pienso pagar subvenciones a los no magos. Por ser menos eficientes trabajando. Ya empezamos con el racismo, con la xenofobia. Como en Harry Potter. Con los muggles. Eh, aquí hay algo, ¿no? Como no hay más candidatos, siempre gana las elecciones el mismo alcalde. Corrupto. A ver. Vamos a explorar un poquito todo, ¿no? Habrá objetos escondidos como en Corobón. Va, aquí no hay nada, ¿no? Tremendo espadón. Esta no es la espada de... Esta no es la espada de Cloud. Porque además tiene las gemas. Para engarzar. No soy muy fan del Final 7. Vale, lo digo sin un poco de memoria. De hecho, nunca me llegué a pasar el juego. La verdad, lo siento. Lo reconozco. Yo era más del 8 y del 9. Mi final favorito es el 10. Pero el 8 y el 9 me gustaron mucho más que el 7, la verdad. El 7 es un juegazo. Esa tiene que poder irte a pensar que el alcalde no tiene nada que ocultar. ¿Qué pasa con el alcalde, coño? Está muy bien hecho el mundo. Muy bonito. Muy vivo. Además, lleno de un montón de NPCs. ¿Eres el arquitecto? ¿Cuándo me das el dormitorio secreto en el sótano? ¿Perdón? ¿Dormitorio secreto en el sótano? ¿Qué quieres? ¿Un salón de esos de... De BDSM? ¡Eh! Vale. ¿Quiere una sala roja de esas? ¿Por qué quiere...? Eh, puedo moverme con el joystick derecho. ¿Por qué coño quiere una sala en el sótano? Consulta médica de Kawa. ¿Dónde estaba el cofre, gente? Es que por la perspectiva... La musiquita mola un montón. Bienvenido a la consulta médica. ¿Necesitas algo? ¡Eh! No puedo subir. Hay enfermos descansando. Perdón. El COVID, ¿no? Supongo, perdón. En estos juegos me encanta explorar todo. Me gusta meterme en todas las casas. Hablar con todo el mundo. Entender un poco mejor el lore del juego y tal. Bueno, full moneditas, tío. Pero no voy a hacerlo todo porque si no, no avanzamos. Otra vez yendo al dojo. Pero si no, no estás aprovechando. ¡Qué rabia que te aceptaran! Bueno, envidioso. Otros en tu lugar nos esforzaríamos un mínimo para aprovechar las clases. Cáete, flipo ya. Resentido de mierda. Y así llevo ya un mes viviendo en un pueblo de enfermos sin siquiera saber cómo llegué. Ah, que no sabes cómo has llegado aquí. Encima que seas magia no tienes derecho a quejarte por nada. ¿Dónde está el dojo, chicos? El movimiento es muy fluido, ¿eh? Se mueve bastante bien. Dojo, posada, vale. Aquí, en la colina, ¿no? Dojo telequinesis del maestro Akzakov. ¡Hombre! Pero es ese chico sin memoria. ¿Y hasta qué le pasa? En realidad tampoco recuerdo qué hago aquí sentado. Sí, sí, tú ríete. Para los años que te quedan. Cofrecito, pa' mí. Por cierto, dejadme ver la cosa. Perdón. Un segundito. ¿Por qué sigues viniendo? Vale, da igual, tú sabrás. El maestro te está esperando en el rincón de siempre. Buenos días, Saki. ¿Qué tal estás? La gente del pueblo es muy pesada. Tendré que volver a hablar con ellos. No te preocupes, hoy vamos a seguir con el entrenamiento alternativo. Yes, me deseará exprimir tu habilidad especial. ¡Ojo! Vale. Ah, pero, vale. O sea, magia, puedo hacer magia. Soy un puto pro. Lo único es que no puedo mover objetos con la mente. Ya aprenderé, dejadme en paz, coño. Bien hecho. ¿Cómo he acabado calentando objetos en vez de moverlos? Hay una razón científica detrás. Hostia. Como le he dado a la maceta. Eso está guapo. Ese detalle está guapo, ¿eh? La hostia, la maceta estaba muy guay. ¿Esta quién es? Maestro Sakov. Me llamo Florita. Necesito su ayuda. No le pega nada el nombre, ¿eh? Estamos otra vez. Soy el que elija a los alumnos, no al revés. Pero en mi caso es distinto al resto. Escucha la misma excusa cada día. Ahora pedirá que haga una excepción, como todos. Pero rojo que haga una excepción conmigo. ¿Veis que estás sola en el mundo? ¿Y este niño sí que ha aceptado? Tiene cara de no saber gran cosa. No es solo la cara. Tiene mucho más potencial del que imaginas. Si viene a ver mi problema, seguro que lo entiende. No puedo irme. Dile ese problema que venga aquí. El problema no puede venir. Perdóname, maestro. Cuando lo vea, lo entenderá. Vaya pro, ¿no? Estoy grabando, tengo audio. Sí. ¿Qué pasa? ¡Nos ha congelado a todos! ¡Qué guapo! Nos ha congelado a todos. ¿En cuál de estos bloques estará el maestro? Justo lo que he dicho. Vaya timing. ¡Qué mal! No es el maestro. ¡Qué mal no es el maestro! Escúchame. Estás devolviendo a una persona la vida. ¿Cómo que qué mal? ¡Qué mal! ¡Bah! Que se muera. Puto amo, tío. Me encanta este personaje. Solo es un alumno más del montón. Este tío es un psicópata. Le suda la polla a todo. Este no hacía falta descongelarlo. Este tío me mola, ¿eh? Qué pena que me he salvado que no era. Escúchame. Te estás calentando, ¿eh? Está mejor congelada. ¿Qué ocurre con el maestro? ¡Se acabó! Parece que ella mujer se lo ha llevado a ver algo. ¿Cómo que algo? No ha estado... ¿Cómo? ¿No has estado atento? Ni vosotros, gilipollas. Si vos pensamos en quién va a ir a por él. Pues tú. Ah, me duele un poco la pierna. Aquí. Tú nos haces congelado a todos. Es verdad, es el más indicado para combatirla. Ve tú. Aunque te quedases aquí entrenando, tampoco harías nada. No es justo que alguien me acompañe. Venga, hombre. Vale, pregunto por ahí. ¿Monedas? ¿Solo hay monedas en los cofres o qué? ¿Ha congelado a todo el pueblo? Ah, no. Muy buenas. ¿Está el maestro? Justo lo acaban de secuestrar. Veo que las cosas siguen igual. ¿Ha rechazado otra vez a un alumno? No te preocupes. Al viejo no le va a pasar nada. Pero tengo prisa y necesito hablar con él. ¿A dónde se lo han llevado? Yo qué sé, tío. ¿Quieres venir y ayudarme a buscarlo? Qué oportuno, ¿no? Espera. No te conozco de nada. Me llamo Prince. Ah, este era el de antes. Este era el del principio. El maestro de la telequinesis, ¿no? El que nos reventó la puta cara. Soy un antiguo alumno del maestro Aksakov. Hazle caso. Este buen mozo siempre está ayudando a ancianitas por el pueblo. ¿Le conoces? Sí, 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 sí. Voy contigo, Prince. No te creo que va a volar. ¿Cómo que volando? Hostia, el puto Aladdín, ¿no? ¡Me parto! No puedo creer que me haya hecho caso. A saber quién era el Aladdín o ese. Está bien en el sentido del humor del juego, ¿eh? Bien tirado. Ahí va. Eh, ¿habrá mundo global? O sea, mundo abierto. No sé si hay ningún genio, pero creo que ha huido por aquí. Eh, pero está rota la tía esa, ¿no? Con el hielo. Así que tienes la habilidad de derretir el hielo. Sí, pero no esperes gran cosa de mí. Qué pereza. No quiero hacer todo el trabajo solo. Lo siento, soy un poco inútil. Por más que me esfuerce, no consigo aprender telequinesis igual que los demás. Bueno, pero tienes el poder de derretir el hielo. Está bien, tío. ¿Por qué es tan importante aprender lo mismo que todos? Yo creo que la habilidad de derretir el hielo te hace único. Claro, coño. Seguro que muchos querrían aprender algo así y no son capaces. Es la primera vez que me dicen algo así. Hoy descubrirás lo útil que puedes llegar a ser. El rastro de hielo llega hasta este castillo. Entraos por arriba para no llamar la atención. Qué guapo, ¿no? Castillo de hielo. Eh, ¿y el prince este? Ojo, se viene, ¿eh? Combate. Típica babosa del principio de videojuego como en los Dragon Quest. Un monstruo, ¿qué vas a ser? No, no, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué pone la camiseta? Es japonés, ¿no? Un palito, da un palito. Espera, ¿por qué me das este palo? Venga, ahora voy a atacar al bicho. No quiero tener que hacer daño a nadie, ¿eh? Tranquilo. Esos monstruos son reales. Si los golpeas, se desvanecen. Me ignoran, ¿eh? Vale, easy, fácil. ¿Has visto cómo vales más de lo que crees? Pero si no estoy a la altura del resto de peligros. No te preocupes, te protegeré. Aunque espero que no pase... No, 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 no. No, espero que no pase. Aunque espero que no pase. Que veras a pelear. Piensa que no es necesario ser fuerte para ganar. Por más débil que sea, siempre habrá algo con lo que puedas ayudar. Me cae bien. Luego se convertirá en un hijo de puta, ¿no? ¡Plop! Dinerito. No sé para qué vale, pero de puta madre. Fácil. ¡Eh! Eso es un murciélago serdete, ¿no? Vale, por aquí no hay nada, ¿verdad? Correcto. ¿Estaba durmiendo? Vale, el combate es bastante simplón. Lo estáis viendo. No nos vamos a engañar. Supongo que no es el fuerte del juego. Aquí hay un cuadro. Ah, ya sé yo. ¿Cómo llego allí, tío? Vale. Derretimos este también. Y tenemos cofre, papi. Vale, varias habitaciones. ¿Tenemos mapa? No, no. Un mapa habría estado... Cojonudo. Porque todos los cofres son monedas. Vale. ¿Cómo va esto, coño? No me quiero hacer nada. Bueno. No puedo ir por ahí. ¡Ah! ¡Ah, coño! ¡Puedo derretir los pinchos! Soy gilipollas. ¿Verdad? ¡Ay, qué listo soy, tío! ¿En verdad no? ¿Qué es esto? Ah, es el camino, ¿no? ¡Ay, qué susto me has dado! ¡Ginchu! ¿Cómo? Soy muy bueno. Full Zelda esto también, ¿no? ¿Un poquito? Vale. Vale. ¿No hay nada más? No. Quita de mi camino. Esto no puedo... Vale, todavía no. Estaría guapo subir de nivel, ¿sabes? Pues supongo que es un sistema de level up y tal. Mucho más complejo de realizar. Mucha vida. Me dejan demasiada vida. ¡Un momento! ¿Qué? Me he quedado en cuenta que solo estoy trabajando yo. No sabía que este momento llegaría. Es que lo estabas haciendo tan bien. ¿Siempre que me animas para no trabajar él? Tienes razón, ahora mismo te ayudo. Cuando llegue a casa me pegaré una buena siesta. Pulsa el B para cambiar de personaje. ¡Ojo! Vale, ¿y tú de qué eres capaz, crack? ¡Qué guapo! Eso está guapo, ¿eh? Poder cambiar de personaje que tengan diferentes poderes. Eso está chulo. Vale. ¿Aquí cómo lo hacemos? Vale. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Aquí no hay un pinchito. Vale, entiendo. Got it. ¡Madre mía! Lo que juego, ¿no? Vale, pero la pregunta es... ¿Cómo pasamos... Este pedrólo, ¿cómo lo ponemos aquí? Porque por ahí no entra, ¿no? ¿O sí? ¡Ah! Lo hago más pequeño. Bueno, a ver. No quisiera saltarme las reglas. Pero, ¿no es más fácil pulsar los botones nosotros mismos? Tienes razón. 10.000 de IQ. No me digas que me toca volver. Bueno, hemos activado el amarillo. Está bien. Venga, salgo tú, crack. Te tiene un montón de vida este tío, ¿eh? Vale, pero ya hemos activado el amarillo. Lo cual está genial. ¡Ahí va! Me disparan, socorro. Se camufla el cabrón, ¿eh? A ver, Murray. Quita en medio. Un candado. Que pocas ganas tengo de buscar la llave. Fábricala con hielo. ¿Quieres que nos saldemos este puzzle? Me parece que muevo el mecanismo con mi magia. Veamos que está, está todo roto, ¿no? Más dinero, que sí. Una. Fuera, no cremos llaves. Arrogante, amigo. Eso está chulo. Quita, Murray. Muy pocos pillarán la referencia de Murray, ¿eh? Algunos sí. Estoy convencido de que algunos de vosotros pillaréis la referencia. ¡Murray! Vale. Chicling. Escúchame, ¿habrá bosses en este juego? ¿Qué está haciendo, coño? Ah. Ah, tengo que guiarla. Ah, pero tengo que derretir esta. ¿Y aquí? Vale. ¿Así? No. Claro. Original, ¿eh? Este puzzle es original. ¿Qué? Fácil. ¡Joder, qué bueno soy! Grande, coño. Me ha gustado este puzzle. Aquí hay un símbolo. Vale. Creo que lo entiendo. Por ejemplo, puedo poner esto aquí. Joder, eres gilipollas. Vale, lo ponemos ahí. Lo derretimos, entiendo. Eso se llena. ¿Lo hemos hecho bien? Y para que quiera hacer eso, por cierto. Pero para que quiera... Ah, claro. Se derrite con esto. Vale, pero entonces, ¿cómo...? Ah, ya entiendo. Un triángulo. Claro, es una pieza que cruce por todos ellos. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Pido perdón. Una pieza capaz de atravesar todas las formas. Y que encima encaje ahí. O sea, me ha costado un poquito, ¿eh? Yo es que los puzzles los llevo fatal. Soy un tronco para los puzzles. Que no os hacéis una idea, ¿eh? Vale. ¡Ole! ¡Ole! Esa muchiquita en los Zelda. A ver, Murray. Por otro lado. Dinero. Rico. Ya estaría, ¿no? Muertos en bicicleta, coño. Pum, pum, pum. Me da bastante dinero, ¿eh? Ey, ¿puedo utilizar la magia con ellos? No. Ya estaría. Se viene boss. Oh, fuck. Ahí va. ¡Vamos! Vale, entiendo que esto es una nueva mecánica, ¿no? El tío pega con la... Con la alfombra enrollada. Oye, ¿habrá habitaciones secretas? Me estaré dejando habitaciones secretas. No creo, ¿no? Ojo, se viene boss. Se viene boss. Si me pones eso ahí, es porque se viene boss. Se viene. Joder, la lavadora sigue funcionando. ¿Eres tú la que se ha llevado al viejo? Esperad. El maestro ha excedido a ayudarme. Claro. ¿Quién nos recapacitaría después de un secuestro? ¿Qué desperdicio de energía? Podríamos haber volado hasta aquí directamente. Maga de hielo, florita. Vale, eh... Ey, el otro me ayuda, ¿no? En plan bot. Vale, supongo que esto habrá que derretirlo o algo. Es necesario solucionarlo todo a golpes. No quiero atacar a una persona. ¡Pabila, niño! ¿Por qué lo ha solucionado? Vaya, me ha tocado encargarme a mí. A ver. ¡No, qué hace, qué hace, qué hace! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ah, pero bueno! Oye, el otro no hace nada. Está ahí dando vueltas. ¡Ah, puedo cambiar! Vale. ¿Y la bola de hielo qué? ¡Ah, tengo que cogerla, ¿no? ¿No? Bueno. Vale. ¡Ah, pégale, pégale! ¡Reviéntala! Vale, la voy a congelar. No tengo arma, por cierto. He perdido el arma. ¡Jole! ¡Joder! ¡Joder! ¡Quién es lo suyo el juego, eh! Normal que me parió. ¡Ah! ¡Que sí, Florita! ¡Que sí! ¡Vas aquí, vas aquí! ¡Toma! Está guapa la mecánica, eh. ¡Mira, juntitos! ¡Bien! ¡Cojonudo! ¡Ah! ¡Hombre, tengo bastante vida, eh! Vale, bloques de pinchos. Listo. ¡Vas aquí! ¡Vas aquí! ¡Que te lo explico! ¡Toma! Pues explota, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Pero bueno! ¿Qué hace el vago de Prince aquí? ¡Dejad de pelear! Está todo bajo control. Ya podía haber aparecido antes el viejo, coño. Se lo podríamos haber matado directamente. Este de aquí es el hijo de Florita. La loca que me ha secuestrado. La loca. Perdí la movilidad de las piernas a causa de una enfermedad. Por eso no podía llevar a mi hijo al dojo telequinesis. Y por eso no se te ocurrió otra idea que secuestrarme. Ah, claro. Y con telequinesis podría caminar sin usar sus piernas. Exacto. Aunque con el rechazo perdí rápido los nervios. No acepto alumnos que acudan a mí. Y Florita está más que rechazada de por vida. Pero su hijo no tiene la culpa. Soy yo quien ha decidido ayudarle. Obvio, justo. ¿Entonces te vas a quedar aquí? No. Ahora regresaré el dojo. Mañana ya volveré a seguir entrenando a este muchacho. O sea, cualquiera puede aprender eso. Por cierto, Kazakov, al final, ¿por qué he aprendido a calentar objetos en vez de moverlos? Sencillo. Eres tan débil que lo más grande que puedes mover con la mente es una molécula. Pero el mover moléculas aumenta su velocidad y, por lo tanto, su temperatura. Al final aquí ha convertido su debilidad en su mejor fortaleza. Exacto. Mucha gente ha intentado la telequinesis molecular sin éxito. Pero los vecinos de Caguas siguen tratándome mal. Vivimos rodeados de gente ignorante y envidiosa. Me recuerda aquel caso de hace 15 años. Por eso esta vez he intentado proteger aquí... ¿Cómo? Aquí todo lo posible. Dura. Dura lección. Por fin de vuelta. Vale. Agujetas, lo que tú quieras. Si no te importa, el maestro y yo tenemos que hablar sin un asunto privado. Vale. Nos vemos. ¿Un helicóptero? ¿Eso es un helicóptero? A ver. Tengo curiosidad. Puto helicóptero, ¿no? Ghost. ¿Un helicóptero? ¿The fuck? Ah, le vienen como recuerdos, ¿no? No te llamas Snake. ¿Cómo he podido olvidarlo? Yo no pertenezco a este mundo. Y ese hombre de traje tampoco. ¿Es helicóptero son compañeros de trabajo de mi padre? Bueno, se empieza a retorcer aquí la historia. Aquí era bastante... Era un habitante en la tierra, en el mundo que todos conocéis. Pero un día yendo a buscar a su padre, acabo viajando a Flatworld tras extrañas circunstancias. ¿Cómo llegó aquí o aquí? ¿Y qué está haciendo su padre en otro mundo? Bueno, lo sabremos en el próximo episodio. Pero a ver si me lo tomo toda guasa, ¿vale? Hoy me he levantado con el tonto subido. Así que recopré la memoria. Bueno. Sí, y no puedo quedarme más aquí. No sé qué habrá ocurrido, pero eres libre de irte. Hombre, por supuesto. Me faltaría más. Antes de que se me olvide, dame un segundo. Me trae un porro así de grande. Ah, para el camino, ¿tá? Este me lo he levantado con el gilipollas subió. No me echéis cuenta. Esta bufanda se la doy a quien haya pasado por el doyotelequinesis. No es una bufanda corriente. Escúchame atentamente. ¿Por qué hay secretismos entre mi protagonista y él? ¿Queda claro? Sí, iré con cuidado. Muchas gracias por todo. ¿Lo has oído? Sí. Me preguntó dónde irá a partir de ahora. A propósito, ¿qué fue lo que te hizo elegir aquí como alumno? Ah, nada en particular. Su buen corazón. Bueno, ya veremos. Eso es que caí del otro mundo aquí. Bueno, la cuenta. Son 4.500 euros. Antes de que te marches a nuestra tarjeta. La asociación de posaderos de Minami. APM está llevando a cabo una promoción. ¿En serio de qué trata? Ve estampando el sello de esta posada y ahora te cuento. Kawa, Suna, Oasis y Mori. ¿Y si lo hago aquí? Me ha ido el pulso. Pues se va a quedar así. Ahora punto mejor. Yo dije, ¿puedo ser un puto rebelde? Vale. Cada posada de la región de Minami tiene un sello distinto. Siga todas las casillas de la tarjeta y te mandaremos un regalo sorpresa. Thank you. El menú. Tarjeta APM. Puntos de medalla, no sé qué. Lo que no sé es que son las medallas esas. ¿Eso es algo de viaje? ¿Recuerda que esta es mi tienda? Vale. Hasta luego. Venga. Hasta luego. Bueno, mis palitas, nos dejamos por aquí, ¿vale? Un vídeo de primeras impresiones de Flatworld. Lo tenéis ya disponible en Steam a... Creo que 12 euros. Unos 15 dólares, si no me equivoco. Echadle un vistacito. Si os gusta esta clase de juegos, pues bastante recomendado. Me he reído mucho. Me lo he pasado bastante bien. Estos 40 minutos. ¡Hostia, 40! Se han pasado volando. En fin, nuevo juego de Guincho. Os dejaré también su canal en la descripción. Si le queréis seguir, ver sus vídeos. Que están muy, muy bien. Si tenéis interés en el tema de la programación de videojuegos. Y poco más. Espero que lo hayáis disfrutado. Un besito. Dejad un like si es así. Y nos vemos. Chao. Chao.